Muchas cosas me han pasado Pero nunca me he rajado De morrillo he trabajado Lo que tengo me ha contado Soy nacido allá en Morelos Como recuerdo mi rancho Casi poco fui a la escuela A veces ciudad se aferra De cuando tenía siete años Y andaba en el mercado Ganando unos cuantos pesos Nomás haciendo mandados Después pasaron los años Tuve que agarrar camino Cumplí el sueño americano No fue fácil pa' lograrlo Me pedí mucho adiós y pronto se vio el resultado Ahora me toca disfrutar de lo que estoy logrando En mi mente mis familias saben que los amo Mis hijos y mi esposa en mi corazón cargo Y mi madre ella es mi reina y es lo más sagrado Sus bendiciones han llegado y seguirán llegando Y saludos compa Nacho Compa Chucky, compa Lalo Hasta Hilton Head, Rijones Y es su compa Arce Sebastián Ánimo En esta vida se aprende También te enseña a ser fuerte También te enseña a ser fuerte En el cielo dos angelitos Siempre cuidan mi camino Me alejan de las envidias Y también de los peligros Mis sueños ya se están cumpliendo Con mucho esfuerzo voy pudiendo En mi camión siempre vi en pilas Aquí ando en las Carolinas Y por nombre soy Ignacio De apodo me dicen Nacho También soy agradecido Con los que siempre están conmigo Que dice compa Gallito Carlos, Roliz y Panchito Saludos carnal Armando Compa Mario aquí seguimos Ahora me toca disfrutar De lo que estoy logrando En mi mente mi familia Saben que los amo Mis hijos y mi esposa Y mi corazón caro Y mi madre ella es mi reina Y es lo más sagrado Sus bendiciones han llegado Y seguirán llegando